Música 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 Máster Jax, ¿sabó al puche? Música Música ¿Por qué? ¿Por qué? y ahora lo que el nardi de parque упo hablar ya así que April pero tú no tienes TT Yo voy a hablar antes de que si no te vayas Master jehe se encontré con mi amigo ¿Quién lo lle? Sí, señor ¿Quién lo lle lle? Lle, señor, muy lle llevo, todo le llevo, muy bien, muy bien ¿Qué es el árbol de la jungla? ¿Te lo llevo también en la jungla? Sí, sí, le llevo, le llevo también Wait, eso es el cardíaco El cardíaco de la respuesta es la mujer de su cadacán ¡Aran, déjame, 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 me sé, todo el cardíaco ¡Aran, déjame! está trabajando para hacer un trabajo de trabajo ¿no? no, 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 no. a ver, me voy a preguntar de que más te dice en la vida de 4 años de que más te dice sí, más te dice de que más te dice de que más me ha hecho de que más niños se han todos los años de que más te dice ¿Qué es lo que hiciste? Ahora tú te explico, ¿qué es lo que sucedió en 1872? Sí, este año Ghandi Ji 3 años, ¿qué fue? ¿me sentí? ¿Qué es lo que sucedió? Tú te sentí, no te muro. ¿Dónde está? ¡Akbar quién fue? Sí, me explico, me explico. ¿Akbar está? Sí, me explico. Sí, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Tú es loco? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que te parece? Sí, todos nos escuchamos, Lala Majnu, Heer Ranja, Sonny Mahiwal, Romeo Julliet, Sí, todos los chicos y los chicos, pero solo los los chicos y los chicos. ¿Quién es cuál es la pancha que se te hace? Sí, el hato. ¿Nalaya, el hato, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? Sí, el daoat que gang en suiter. ¡Bas, bebé, yo, me explico, todo lo que se hace. El hato, el hato, el hato, ¿qué es lo que se hace? Sí, sí, el hato, abc, escuchamos. Sí, sí, escuchamos. A, B, C. ¿Ore escuchamos? Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí